Queridos amigos, se acaba 2021 y quiero daros las gracias a todos los que me seguís y apoyáis mi trabajo. Es gracias a vosotros que tiene sentido lo que hago. Pues de poco serviría que hiciese vídeos si no los viese nadie y no los difundiese para que otras personas los viesen. Así que, gracias. 2021 ha sido un año duro, tanto para mí como para muchos de vosotros, pero creo que ha sido un año en el que muchas personas que en 2020 no se planteaban ciertas cosas, ahora empiezan ya a planteárselas. Y esto, amigos, es muy pero que muy bueno. Empezamos 2022 con muchas ganas, censurado, con strikes, sí, pero motivado. Y espero que vosotros también lo estéis, que estéis animados y que afrontéis el inicio de año con ganas y fuerza. Porque tenemos la posibilidad de hacer algo grande y la responsabilidad de contribuir a que lo que hoy está mal, mañana esté un poco mejor y al día siguiente esté un poco mejor. Cada uno desde su trinchera, desde su posición, desde su profesión. Pero todos tenemos la responsabilidad de señalar el error y de proponer el acierto. Y cada día nos ofrece un montón de oportunidades para contribuir a que otras personas se sumen a hacer las cosas bien. Para que así, poco a poco, lleguemos a tener una sociedad, pues, un poco más despierta y un poco menos esclavizada. Y deseo de corazón que este 2022 sea un gran año para vosotros y para vuestras familias y que gocéis de buena salud. Y sin más que añadir, amigos, me despido y os deseo una feliz Navidad. No felices fiestas, feliz Navidad.